Del 16 al 18 de enero se realizará el Coloquio Internacional de Diplomancia Cultural en las Ciudades, con invitados de Colombia y España en el marco del Mérida Fest 2020 que organiza el Ayuntamiento de Mérida. Para la inauguración se contará con la conferencia magistral por María Eugenia Menéndez Reyes, consejera cultural y política de la Embajada de España en Argelia. Mesas panel, conversatorios, talleres serán parte de este coloquio que organiza la Universidad Modelo. Se abordarán temas como la cooperación internacional, programas de colaboración, intercambios colaborativos, entre otros. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.